¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Jorge, a la pelota Nos vamos Jorge Que vaya primero Jorge y al seguir a la segunda opción vos Guaco, que no te la de tanto, si no soy un cortado, pero dale a hablar a Jorge Que no quede parado Guaco, que no quede parado No quede parado Vamos Techo Vamos Techo Estamos muy en línea muchachos Que sobre uno estamos muy en línea Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge Uno que salga a romper vos Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge Vamos Jorge, vamos Jorge Vamos resonates un poquito más, vamos a brillar un poquito más muchachos, estamos quietitos hermanos, dale, dale, vamos a correr un poquito más, vamos cango, dale techo, que pasa oh vamos un poquito más, borón dale Joaquín, dale, dale Mati, dale Mati vamos techo, dale, dale techo, dale Jorge por abajo, Jorge Ernesto por abajo vamos a laburar un poquito muchachos vamos a laburar estamos mirando el partido vamos a laburar muchachos, estamos mirando el partido es ahora, es ahora eso eso, Juanjo vamos a ver es ahora, es ahora es ahora es ahora es ahora es ahora es ahora dale, 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 dale eso poco espalda, techo Mati, vamos atrás ahí 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 vamos ¡Vamos, Morón! ¡Andá, Rodri! ¡Andá, Rodri! ¡Avante, Caju! ¡Avante! ¡Avante! ¡Eso! ¡Avante, Rodri! ¡Encarón! ¡Dale, Jorge! ¡Avante! ¡Buena! ¡Ya volvemos, nos damos vuelta! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos a inaugurar el partido, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar de mirar el partido! ¡Vamos a inaugurarlo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Un apoyo ahí! ¡Avante! ¡Ah! ¡Ale, Rodri! ¡Ale! ¡Date vuelta! ¡No, Jorge! ¡No! Buenas Juaco Ya, 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 ya Ya, ya Eso, eso, vamos a laburar muchachos, vamos Mati, Mati Buscalo a Jorge o a Ernesto a espalda que ganamos ahí Atento, posti Vamos, vamos Está bien, está bien Ojo, ojo Atento a la marca, no vamos vuelta Vamos vuelta Dejen la niña muchachos ¡Hle, Hle, Hle! ¡Me постere! ¡Encaralo, encaralo! ¡Eh! Repeto, repeto Baked Se le tira con los dos pies Pero se le tira con los dos pies Tranquilo, pero se le tira con los dos pies Pero fue FAU Pero se le tira con los dos pies Venga ahí Venga con los dos pies para adelante Bien Posty Bien Posty, bien Bien Joaquín Arriba, arriba Está solo, está solo Arriba, Rodri Abre, abre, abre Pasá, Santi Lo siguen traer ahí Tu carnet, tu posty Deberá, Jorge Santi Posty Ernesto y Ernesto levanta Dale Bien Posty, bien Posty, bien Dale, dale Ya armado muchacho, armado Armado, se va bien Vamos, Jorge Vamos, Jorge Charletto hay raza hay raza ojo que no pasa tranquila vamos muchachos vamos muchachos vamos a saltar vamos a molestar por lo menos vamos muchachos vamos muchachos vamos a laburar el partido muchachos vamos 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 a saltar la pelota muchachos vamos a saltar vamos a saltar la pelota muchachos vamos a saltar la pelota muchachos vamos a saltar la pelota muchachos Juasco, Seba tiene dos dale Matías vamos a saltar la pelota muchachos y dos siguen, dale siguen, dale vamos a saltar la pelota muchachos sigue, dale da la marca, dale ¿Qué hay? ¿Y otro? ¿Vale vos? Ahí si no fue él atrás vos ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! 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 ¡Vamos Che! ¡Vamos! ¡Seguimos y vuelvo tranquilos muchachos! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puede creer! ¡No puede creer los goles! ¡No puede creer los goles! ¡Aguantala, aguantala, aguantala! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos Honejo! ¡Ale! 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 ¡Honejo! ¡Bien dame un tránsito! ¡Honeto! ¡Cerca, rico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Jorge, Jorge, arrimate un poco más a Ernesto Estás muy separado de Ernesto Jugá más con él ¡Abrí, Ernesto! ¡Abrí! ¡Abrí, Ernesto! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Conejo! ¡Abrí, Conejo! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Arge! ¡Estoy, conejo, estoy! ¡Estoy, conejo, estoy! ¡Bati! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, techo! No puedo seguir ahí, vos. ¡Cone! ¡Bien! ¡Bien, está bien, bien, Cone, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Cone, quiera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Está bien, está 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 bien. Vamos Jorge Vamos Jorge, atento Jorge Jorge, atento Jorge, dale Vamos Jorge, atento Jorge 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 Vamos Jorge, atento Jorge, atento Jorge, atento Jorge Vamos, atento Jorge, atento Jorge Gracias. 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 Dale Rodri Dale fondo Santi, dale fondo Llega Se va, afuera Se va Afuera Vamos Jorge, callado en la boca Dale, dale Sáquenla, son tres contra tres Larga recto Fuémonos Fuémonos Toque, toque, rápido No traslades Bien Juaco Bien Juaco, carajo Métase, métase Métase Está buena Juaco Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos loin Dale, dale Dale, dale, dale fame ¡Bajo! 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 ¡Hay dos! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Bajo! 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 ¿Bajo! ¿Qué pasó? ¿Tacaba mi saltero? ¿Fue cuando recibió por primera vez? ¡Fue blue! ¡Fue dale dale! ¡Vamos arriba más vos! ¡Fueron que es el segundo es el segundo! ¡Faco! 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 Bien, Kangu, bien, Kangu. Por afuera, para afuera, Kangu, por afuera. ¡Dale, pase atrás! ¡Bien! ¡Basiago, está solo! ¡Pensá un poco! ¡Quedate por afuera! ¡Posti! ¡El 22! ¡Rodrigui! ¡Lleceba! ¡Manos! 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 ¡Fue! ¡Arriba, arriba! ¡Abuena, Mati! ¡Es la misma mano que cobraste allá, eh! ¡Vale, Mati! ¡Juaco, metete! ¡Metete! ¡Armense, ármense! ¡Dale, andate con él! ¡No! ¡Vale! ¡Gol! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Y vos! ¡Está pintado! ¡Epa! 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 ¡Callao, muchachos! ¡Callao nosotros! Bajamos la forma de hablar. ¡Callao, muchachos! Señor, usted que está con la pelota calladito. Ya hoy le habló al jugador del contrario también. Mirá que en esa habló primero al jugador, ¿eh? En esa no trajeó porque estaba al lado. Le habló primero él. Bueno, igual él no tenía por qué contestar. Bueno, y él no tiene por qué hablarle tampoco. En esa te digo que fue él el primero que le habló. Bien, bien. Yo no veo eso. ¿Está perfecto? Porque no le pasaba la pelota. ¿Está bien? ¿Está bien? En ella lo defiendo, en la anterior mía. Como lo veo después no puedo ver. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Se hagan varias para tarjeta y ninguna. Es para los lados la tarjeta. Es jugada peligrosa. Dale. Dale, no hablamos más, muchachos. Dale, sí, sí, después que termine. Que es un minuto. Ya, no hablamos más. Dale, dale, dale. No hablamos más, muchachos. Por mí, déjelo. Déjelo, tranquilo. Ya, no hablamos, no, no. No son jugadores. Te doy un minuto nada más, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, marido! Ves para los dos lados esa del pie arriba Venimos para acá muchachos